El secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Márez Camarena, aseguró que se lleva un registro puntual de maestros faltistas que mantienen un paro educativo desde el 16 de octubre para realizar los descuentos correspondientes la próxima quincena. Él está llevando un puntual registro de las inasistencias y del nombre de los maestros faltistas. Márez Camarena dijo que la quincena pasada no se realizaron los descuentos a profesores porque no existieron las condiciones técnicas para hacerlo. Que no existieron condiciones técnicas para hacerlo, así lo dice él, que sin embargo están siendo registrados aquellos profesores que están incumpliendo a sus labores de clases y que técnicamente esperan el momento para procesarlo. En rueda de prensa, Jaime Márez Camarena dijo que el paro de labores convocado por la CENTE en Michoacán no ha superado el 12% de escuelas sin clases de educación básica de las 11.655 que existen en el estado. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.